Oye, Cholito. Mande, contadora. Necesito que me compren ahorita. Unas medias de color natural y otras negras. Sí, contadora. Bueno, contadora. Sí. Mire, ya hablé con la gerente, pero me dice que no es posible porque se activan las alarmas. No pueden abrir antes de las once. Ya lo sé, te dije que llegó a once y media. Entiéndeme. Ah, ok. Llegas a las once, vienes también a las dos y media. Sí, estoy en un desayuno. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me compraste medias? ¿Quién chingados te dijo que medias? Chingada madre. ¿No me puedes preguntar a mí? ¿Me haces buscar a dónde cambiarme? ¿Quitando mis medias? ¿Para que me compres medias y no panty medias? Pregúntame a mí, cabrón.